¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Como ya viste en la descripción del video, hoy te traigo los nuevos temas de videojuegos para tu Whatsapp. Y como tú me sigues desde hace algún tiempo, sabes que soy un gamer. Manco, pero gamer. De hecho muy manco. Así como tú. Por eso, esta colección la seguiré expandiendo más y más. Lo único que te pido que debes hacer es ver el video hasta el final, ya que leo comentarios de algunos usuarios que por no ver los videos completos, luego no entienden cómo instalarlo correctamente y no saben qué está pasando. También puedes seguirme en TikTok para conocer hartos temas de seguridad de Android o en Instagram para que veas mis fotos coquetas en posiciones sugestivas. No, no manches. Soy yo mismo nomás con mi cara de sonso dando algunos consejos. ¡Sí, señor! Y si vienes del futuro, no te olvides que cada vez que haya una nueva versión o cada vez que cree más temas personalizados, iré actualizando los enlaces de este video y de todos mis videos. Así que no te preocupes, siempre tendrás la última versión disponible. ¡Neta me lo juras! Bueno, no olvides que debes crear una copia de seguridad en tu dispositivo, no en el Google Drive, para que puedas recuperar tus chats. Y luego ya puedes desinstalar el WhatsApp normal. ¡Ah, pero tú me dirás! ¡Hay que activar otra vez las nuevas políticas de WhatsApp normal! Los cambios de las políticas se aplican a tu cuenta, no al WhatsApp Plus o al Aero o a cualquier otro mod de WhatsApp. Si las aceptaste en tu WhatsApp normal, no tendrás que hacerlo en el WhatsApp Plus estilo videojuegos. Además, WhatsApp ya se echó para atrás. Ya se le hizo chinito con tanta gente que se está yendo a Telegram. Y una vez que creamos la copia de seguridad en nuestro dispositivo, ya podemos desinstalar el WhatsApp. Desinstala sin miedo y sin dudar. Así como las redes sociales no dudan en revisar tus conversaciones y tus historias, para luego venderlas a la rosa de Guadalupe. Y al final sabemos que no vamos a dejar WhatsApp, y tú valientemente lo vas a seguir usando. ¡Batman! ¡Mira el tamaño de esas bolas! Los temas personalizados te los dejo en la descripción del video. Pero antes debes instalar el WhatsApp Plus, el Aero o en todo caso el Fowat, en su última versión. Los cuales te los dejo en el primer comentario, para que los puedas instalar fácilmente. Así como instalas el mismo WhatsApp normal. Y no te preocupes, que todos estos vienen con la opción anti-ban. Yo leí en una página web que me van a borrar la cuenta de los que usan WhatsApp Plus. En primera no hay forma de que WhatsApp sepa si usas el WhatsApp normal u otro WhatsApp, ya que el Plus y los demás solo son mods. O sea, usan la misma base de datos. Y en segunda, no mames, ¿cómo WhatsApp va a banear si andan asustados de perder más usuarios? Deberían darle gracias al Plus más bien. Es decir, mientras no hagas spam, nada va a pasar. Pero yo quería examinar opciones de spam. ¡Examíname esta! Bueno, ya se puso intenso. Igual como dice Batman, WhatsApp ahora se ha retractado. Y hasta casi que pide disculpas. ¡Buen intento, paposo! Para instalar, solo hacemos clic aquí en este enlace y vamos a permitir descargas desde Google Chrome, si es que antes no lo has hecho ya. Y una vez que descargas, solamente instalamos tal como se instala cualquier WhatsApp normal. Una vez que llenamos tus datos, ya estás listo para tener los temas personalizados de videojuegos. Y no solamente de videojuegos, sino de todo tipo de temas que vengo realizando para tu WhatsApp Plus. Si vamos a las opciones de Plus Setting, vamos a ver que la opción de descargar tema se refiere al descargar los temas de la base de datos de WhatsApp Plus. Mientras que cargar tema es para los temas que tú mismo hayas descargado. O sea, los que te estoy dejando para que descargues. Y como te dije, demoran bastante tiempo en editar. Así que déjame un batisabrosito y activa la campanita para seguir desarrollando más temas personalizados a tu gusto. Bueno, la gran mayoría de temas vienen zipeados, porque vienen con imágenes y efectos extras, pues papá. Y para poder usarlos, primero hay que descomprimir los temas. Depende del modelo de tu dispositivo. Por lo general, es escoger el archivo que descargaste y luego le hacemos clic en extraer archivo. Y ahora en la opción que dice extraer archivo en. Para que indiques dónde lo quieres extraer. Te recomiendo que te crees una carpeta con el nombre temas WhatsApp, o el nombre que tú quieras. Para que guardes ahí todos los temas que descargues de WhatsApp Plus. Y con esto, ya podrás verlos cuando vayas a cargar los temas personalizados. Por último, mi querido rufiancito, no olvides que este WhatsApp también te permite descargar las historias de quien tú quieras. Solo tienes que hacer clic en la flechita de abajo y listo. Ya está guardado en tu celular. Nunca había sido tan fácil piratear todos los memes y videos de tus contactos. ¡Qué sabrosongo! Y por si fuera poco, también permite poner los emoticones al estilo iPhone. Y si lo quieres poner, primero vamos a Plus Setting, luego vamos a la opción Universal, y ahora a Estilos. Descargamos el estilo de Emojins All WhatsApp iOS. Y una vez que descarga, lo seleccionamos y a gozar. No olvides dejarme un like así de grande y tocarme la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.